Hola, soy Erika Sheffer y quería enviarles un saludo y muchas felicidades por sus 20 aniversarios. Gracias por siempre tenernos en cuenta y recibirme tan amablemente. Que sean muchos años más y que se siga celebrando la libertad de expresión, de poder comunicarnos de expresarnos y el lugar que siempre tenemos en San Carlos. Gracias y un beso para todos. Hola, ¿qué tal? Me llamo Mariano Ferrari. Quiero mandarle un feliz cumpleaños al programa Radial Cada Mañana que se emite por FM Laguna y que la pasen muy bien y que tengan un lindo día. Muchas gracias. Quería aprovechar para saludarte por los 20 años en el aire de tu programa Cada Mañana, felicitarte a vos y a todo el equipo de trabajo y que sigan los éxitos y que nos acompañes a los sancarlinos y a toda la gran zona de influencia muchos años más con un programa informativo como ahorita, llevando a cabo ya hace 20 años. Abrazo grande a todos.